Gracias por el pase. Información en vivo desde Jesús María, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, encabeza el evento Comprometidos por la Seguridad Ciudadana, enfrentando juntos los retos y desafíos organizados por la Cámara de Comercio de Lima, el cual pues tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana en nuestro país y presentar propuestas y normativas para mejorar la operatividad del sistema en cuanto a la materia de seguridad ciudadana. En este evento participa también el fiscal Jorge Chávez Cotrina, quien está encargado de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Asimismo también estuvo presente el presidente del INPE y en estos momentos también participan los diversos gremios y vamos a escuchar parte de lo que señaló el presidente de la Cámara de Ferreteros del Perú. Escuchemos. A los que insolvenos somos a nosotros. Y es a nosotros los que odian en el Consejo de Estado. O sea, qué curioso. Se reúnen las cabezas del Poder Judicial, la Fiscalía, del Poder Ejecutivo, Poder Ejecutivo y nosotros. Y nos damos cuenta. Aprovechando la presencia del doctor, del presidente del Congreso, presidente, impídenos al Consejo de Estado. Escuchábamos ahí entonces el pedido de uno de los representantes, en este caso de los ferreteros del Perú, quienes le piden al presidente del Congreso poder participar de este Consejo de Estado. Además, hay que indicar como parte de las cifras que se han tocado hasta el momento en este evento. El presidente del INPE reveló que hasta el 30 de septiembre del presente año, la Policía Nacional viene registrando más de 15.000 denuncias por casos de extorsión. Esta es información para éxitos en Lima 95.5 La Bosque Integral Perú.